Bueno y como positivo ha sido calificada por la sociedad de la decisión del presidente Luis Abinader de reestructurar el sistema educativo de la Policía Nacional. Tenemos en directo a nuestro compañero Junior Trinidad para que nos amplíe sobre este tema. Adelante Junior, te escuchamos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias Elienta, muy buenas noches. La designación por parte del Poder Ejecutivo del Asesor Honorífico en materia de seguridad ciudadana y sistema penitenciario, Roberto Santana, para que coordine y dirija la reestructuración del Instituto Policial de Educación, ha sido calificada como un gran logro por parte de expertos en seguridad y miembros de los derechos humanos. Esta acción del presidente es una confirmación de la firme decisión de que la Policía Nacional produzca una transformación oportuna y en consonancia con la nueva visión y misión de esa institución. Magnífica la idea. Magnífica. Porque tú sabes que el currículum educativo de la Policía Nacional es abajo y en pie y saludo uno y saludo dos y un sinnúmero de cosas que para los tiempos que estamos viviendo demasiado hacen los miembros de la Policía Nacional. Felicitamos al señor presidente. Para Nelson Gutiérrez de los Derechos Humanos y Daniel Powe, expertos en seguridad, la educación en la Policía Nacional es una de las mejores decisiones, ya que en la institución hay agentes del orden de buenas iniciativas. Emprenden todo un conjunto de conocimientos que tienen que servir en términos reales y efectivos a contribuir para que la Policía, pues, asuma los nuevos roles. Debe hacerse con los policías que están actualmente prestando su servicio dentro de la Policía Nacional y que profesionalizarlo en otras áreas como la Constitución Dominicana. Los miembros de la Policía en la calle no te conocen la Constitución. Nosotros entendemos que por eso muchos errores que ellos cometen es que no conocen la Constitución. Hace varios meses el presidente de la República conformó una comisión para la reforma policial y desde entonces se ha venido anunciando una serie de medidas que busca cambiar en su totalidad el accionar de la institución del orden, que ha sido muy cuestionada por acciones cometidas por parte de agentes. De mi parte es todo, Leanta, retorno contigo al estudio.